¿Cuál es la instrucción que ha girado en torno a eso? Pues que no existan vendedores ambulantes en esa zona, ¿verdad? Ya inclusive leí la instrucción al secretario de Seguridad Pública para que apoye a los inspectores para que no existan vendedores en esa zona. ¿El comiso de mercancías? Así es. Ya lo escuchó. Hasta el decomiso de su mercancía podría enfrentar si decide retar a las autoridades. Las calles donde no se permitirá que ningún ambulante ofrezca mercancía empiezan en la avenida 16 de septiembre, en el cruce con la avenida Juárez, la Francisco Villa, Vicente Guerrero y calles aledañas. La decisión se toma después de concluir la reunión del pasado sábado entre el presidente municipal y los directores de las diferentes dependencias. Pues estamos trabajando, revisando el centro histórico de la ciudad, el avance, en fin, todo lo que significa eso. Estamos revisando la inversión que se está haciendo ahí, lo que nos falta por vender, lo que se está proyectando para construir. Hacemos cada sábado una reunión de evaluación. Gracias. 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 Gracias.